FM 89 de 1, Radio Universidad. Aquí está Sabrina Crisman con nosotros, nuestra pediatra de cabecera Sabri. Buen día, ¿cómo estás? Buen día, buen lunes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. ¿Cómo andás vos? Me alegro, todo muy bien. Por suerte, hay mucho sol. Eso es lindo. Mucho sol para disfrutar. Tema periodos de lactancia, tema ¿qué hago si en el medio de este momento donde estoy con la lactancia, donde quizás soy primeriza y no tengo muy claro el tema, de repente, no sé, me duele la cabeza o tengo una gripe o me enfermo, quizás hasta me contagio COVID, digo, ¿qué podemos tomar? ¿qué no podemos tomar? Arranquemos por ese lado y después nos vamos al tema estético. Bueno, este es un tema importante porque primero los periodos de lactancia duran diferentes tiempos, ¿no? A veces uno amamanta tres meses, a veces uno amamanta tres años, y a veces uno amamanta un bebé y después amamanta otro, todo desde el deseo. Y hay mucho desconocimiento sobre el tema. La mayor parte de los medicamentos y de los procedimientos médicos y odontológicos son compatibles con la lactancia. Los medicamentos de uso común, muestro que si me duele la cabeza, bueno, si hay que tomar un ibuprofeno, un paracetamol, son perfectamente compatibles con la lactancia y no hace falta, además, como espaciarlo, ¿no? Uno dice, ay, tomo y espero. No, no hace falta. Los estudios, por ejemplo, una tomografía, una radiografía, un estudio con contraste, son todos compatibles con la lactancia y no hace falta esperar ni sacarse leche ni esperar 24 horas. Los procedimientos odontológicos, tengo una carie, me tengo que sacar una muela, tengo que ponerme, tienen que poner anestesia para el procedimiento, son todos compatibles con la lactancia. Pero si algo nos genera dudas, que está perfecto y tenemos que saber dónde buscar, existe una herramienta que está en la web, se llama www.e-lactancia.org, que ahí podemos buscar tanto procedimientos médicos, como medicamentos, como muchos alimentos, como tratamientos estéticos, y ahí nos va a decir si son de riesgo alto, medio o bajo. Generalmente, los únicos medicamentos de riesgo alto son medicamentos muy específicos, por ejemplo, quimioterapia, ¿no? Realmente cosas bastante más complejas, que ahora en la situación de salud más compleja. Ahí podemos buscar todos los medicamentos y nos da una información muy, muy válida. ¿Y hay alguna droga que sabemos que no va sí o sí en la lactancia? El alcohol. El alcohol realmente difunde a leche humana y no hay un porcentaje de alcohol que podamos decir que sea seguro. Ahí después nosotros vamos a elegir, ¿no? Hay bebidas con más contenido alcohólico, con menos contenido alcohólico, eso va a tener que dar también, pero en sí es como lo que más tenemos que evitar. Después, es muy loco, porque uno dice, bueno, seguramente este medicamento pasa mucho en la medicación psiquiátrica, ¿no? No, que hay que dejar toda la medicación porque se amamanta. Bueno, un momento, si la medicación está, probablemente tenga una razón de ser, dejarla de golpe tampoco puede hacer bien y es importante que los profesionales sepan cómo buscar en este buscador, que lo usamos los profesionales, para adecuar esa medicación. Pero la mayoría es compatible. Entonces, realmente a veces se desteta o se sugiere destetar o se dice que se saque leche y se la dé afuera, cuando no es necesario. Bien. Sabri, y otro tema que es tratamientos estéticos, porque en alguna oportunidad, pongo mi caso porque, bueno, para poder ubicarlo en algo, pero digo, había gente que era pro, no sé, depilación definitiva, depilación con láser, en el medio de un momento de lactancia. Algunos te decían, no, en la zona quizás de los ganglios, axilas no, porque están cerca, ¿no?, de lo que puede perjudicar. En algunos otros casos dicen, bueno, no, tema algún tóxico en el pelo, no sé, alisados. ¿Cómo lo manejamos en cuanto a la lactancia y todo lo que está de moda o que se puede hacer en cuanto a tratamientos estéticos? Bueno, la mayor parte de los tratamientos estéticos, las uñas, no sé, cómo es esto, el capping, todo eso, lo que es la depilación definitiva, el teñirse, el hacerse algún tratamiento del pelo, excepto el alisado, todos son válidos, porque la mayoría, o sea, no pasan en la leche humana. Con respecto a la depilación definitiva de axilas, que se dice mucho en los centros, va a depender del centro. Poder se puede hacer, pero algunos centros deciden no hacerlo. Si uno busca en este buscador que les decían, lactancia.org, va a encontrar que es perfectamente compatible con la lactancia. ¿Qué pasa con el alisado conformal? El alisado conformal está prohibido en nuestro país. No está regulado por el MAT porque es tóxico para todas las personas, las que amamantan y las que no amamantan. Entonces, el alisado conformal en realidad no lo deberíamos hacer ninguna persona, y mucho menos en periodo de embarazo, en periodo de lactancia. El resto de los alisados, la queratina, todo lo que no tenga formal, sí se puede hacer. No hay ningún problema. Lo mismo teñirse, que es teñite de arcoiris, teñite de colorate, teñite de arcoiris. Está perfecto y no va a suceder nada. Así que, con eso, tranquilidad que se puede hacer. Y una cosa que me parece interesante charlar es el tatuaje. O sea, porque nos podemos tatuar durante la lactancia. Mirá, si el lugar es conocido, cumple todas las normas de bioseguridad, por supuesto, abren los elementos adelante nuestro y demás, sí, uno se puede tatuar cuando está aguantando. Bien. O sea que no es un impedimento el tema de las tintas y demás en la piel. No, de ninguna manera. Algo más que sí tenemos que tener en cuenta, como te decía recién, digo, lo de las drogas en cuanto a los medicamentos, ¿no? Vos hablabas del alcohol, que sí o sí hay que evitarlo durante la lactancia. ¿Qué tenemos que sí o sí evitar? Desde lo estético, ¿hay algo que no se puede hacer? No, más allá del alisado con formol, el resto está bien. Inclusive, si uno tuviera que hacer una cirugía, que a veces pasa, uno tiene apendicitis, uno tiene que hacer una cirugía, tal vez, inclusive, no sé, de nariz, ya sea estética o sea de por una necesidad de autorreino-laringológica, se puede y se puede amamantar inmediatamente después de la cirugía. Y esto, voy a resaltar una cosa que me parece importante, para los partos y para la cesárea se utilizan muchos medicamentos. Se utiliza anestesia, a veces, inclusive, anestesia general, si es necesaria o no necesaria, y se mantiene la lactancia después. Entonces, acá pasa lo mismo, ¿sí? O sea, se puede amamantar después de las intervenciones. Sí, siempre es importante no remarcar esto de que uno tenga un control de un médico ante determinadas situaciones. No sé, yo he tomado antibiótico muy fuerte en el final de un embarazo, porque, bueno, tenían una sinusitis que no podía controlar, digo, pero siempre con el aval de que un médico te diga, mirá, hasta acá llegamos, necesitas el antibiótico. No automedicarse, que si bien esto sabemos que es en la vida, todos lo tenemos que cumplir, pero digo, más en un embarazo, ¿no? Donde no solamente corre rico la vida de uno, sino también... Sí, ninguna duda. Absolutamente de acuerdo. No solo los antibióticos, sino casi todos los medicamentos, sobre todo en esta etapa tan particular de la vida. Esto que vos decís, sí, cuando no es necesario el antibiótico, está perfecto, salva vidas, previene complicaciones, pero totalmente tiene que estar bajo control de un profesional que tenga una razón de ser, ¿no? Ese medicamento. Lamentablemente todavía tenemos mucha venta como por atrás, en los kioscos, o alguien me dijo que estaría bueno. Bueno, eso termina siendo perjudicial, sin ninguna duda. Bien, Sabri, gracias. Muchas gracias, que tengan buen día. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca. Radio Universidad de La Matanza,